Imagínate si tuvieras un alma en el purgatorio que te guiara en la vida espiritual. Esto es exactamente lo que le sucedió durante más de 16 años a Sor María de la Croix, monja de su comunidad, guiada en varias apariciones por un alma del purgatorio. En este vídeo contaremos esta historia. Sor María dejó un manuscrito inédito lleno de revelaciones sobre sus experiencias con el mundo espiritual. Comencemos con el fascinante concepto del cielo. Hay un atractivo innegable en la idea del cielo, un lugar donde la alegría no conoce límites. Pero, ¿qué dirías si te dijera que las miradas de esta delicia celestial casi pueden parecer un castigo? Sor María de la Croix describe cómo estas miradas nos hacen desear aún más intensamente la presencia de Dios. En cambio, pinta un cuadro contrastante del purgatorio, un lugar envuelto en una profunda oscuridad. Sus experiencias dan testimonio del potencial de las almas para pasar de esta oscuridad a la luz radiante del cielo. Nos anima a ser instrumentos de esta transformación, recordándonos el profundo impacto que podemos tener en el viaje espiritual de los demás. En la página 14 de su manuscrito, la hermana María enfatiza la importancia de vivir en la presencia de Dios con intenciones puras. Afirma que Dios está buscando almas devotas que lo amen sólo por Él, un hallazgo verdaderamente raro. Muchos pueden pensar que aman a Dios, pero la hermana María advierte que Dios no se deja engañar por un afecto superficial. Ofrece un mensaje convincente a quienes leen o miran. Si interactúas con este contenido, considéralo un llamado divino. Dios te está llamando a ser uno de los pocos elegidos. Luego, en la página 15, nos asegura que si realmente amamos a Dios, Él no nos negará nada. Es un recordatorio de la gracia ilimitada de Dios y de su deseo de que seamos sus verdaderos amigos. Las ideas de Sor María resaltan la falta de almas religiosas devotas que verdaderamente encarnen el espíritu de su vocación. Calcula que sólo uno de cada 50 religiosos tiene este fervor. Esta es una estadística sorprendente que nos invita a considerar la rareza de la devoción auténtica. También extiende este concepto a los laicos, sugiriendo que las posibilidades de encontrar almas tan fervientes entre ellos son aún menores, tal vez tan raras como una entre 1.550. Estas estadísticas resaltan la importancia de aspirar a estar entre los privilegiados que aceptan plenamente su vocación espiritual. Antes de continuar, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y también toca la campana. Si quieres mantenerte aún más informado, tenemos un grupo de Telegram donde brindamos información en tiempo real. Puedes encontrar el enlace para acceder más abajo en la descripción. Las páginas 19 y 20 revelan una perspectiva única sobre el sufrimiento en el purgatorio. La hermana María describe cómo sufre un dolor constante, pero su dolor disminuye cuando se le permite acompañar a alguien durante el día. Este sufrimiento es el resultado de una dispensación especial de Dios. Lo que intriga es que nuestra indiferencia hace sufrir aún más a Dios, que espera el retorno de nuestro amor interior para derramar sobre nosotros su gracia. La historia de la hermana María resalta la vulnerabilidad de Dios, similar al amor que uno siente por su cónyuge o su hijo. Cada acción o falta de acción le afecta profundamente. Al reflexionar sobre la sensibilidad de Dios, encontramos inspiración para amar a Jesús aún más fervientemente. Sor María nos anima a no retrasar nuestro camino espiritual. Rechaza la idea de todo en el tiempo de Dios y nos exhorta a convertirnos rápidamente en santos. Su mensaje es claro, el tiempo se acaba. Las páginas 23 y 24 llaman nuestra atención sobre la adoración ante el Santísimo Sacramento. Sor María destaca la soledad que vive Jesús en este momento. Si tan solo más adoradores mostraran buena voluntad, Él tendría muchos más adoradores. Sin embargo, la indiferencia de muchos le duele profundamente. El mensaje de la hermana María resuena con la idea de confiar más en Jesús, incluso en medio de nuestras imperfecciones y pecados. Es un tema retomado por santos como Santa Teresa en la década de 1900. Somos los beneficiarios de esta espiritualidad y nos llama a confiar incondicionalmente en el amor y la misericordia de Dios. En la página 29 se proclama que solo el amor será recompensado en el cielo. Las acciones motivadas por cualquier otra cosa que no sea el amor no tendrán valor. Amar a Jesús con todo nuestro corazón nos beneficia no solo a nosotros mismos, sino también a los que están en el purgatorio. Es un recordatorio de la interconexión de nuestros caminos espirituales. La página 30 nos aconseja nunca insistir en acciones pasadas. Más bien, deberíamos dejarlos enteramente en manos de Dios y seguir adelante. Nuestras vidas deben resumirse en dos palabras, amor y sacrificio. El sacrificio debe ser una presencia constante, pero siempre debe estar impregnado de amor. Esta mañana, durante mi oración personal, me encontré reflexionando sobre mi pasado. Me di cuenta de que intentar cambiarlo no tenía sentido. Las palabras de la hermana María resonaron en mi mente, recordándome que no debía mirar atrás, sino estar con Jesús en el presente. En la página 34 se nos insta a ser doblemente buenos para agradar a Dios, quien es extraordinariamente bueno con nosotros. Sor María nos anima a anticiparnos a todos sus deseos, a estar un paso por delante de Él y a encontrar alegría en agradarle. Cuanto más tratamos de agradarle, más nos bendice a cambio. Este principio se extiende a todos los aspectos de nuestras vidas. Así como intento hacer de este canal un regalo para Dios, Sor María nos anima a hacer lo mismo en nuestras vidas. Cualquier cosa que hagamos para agradar a Dios, por pequeña que sea, resultará en abundantes bendiciones. En la página 45 se nos recuerda la indiferencia que la gente suele mostrar cuando pasa por una iglesia. Sor María deplora su frialdad e irreverencia, señalando que sus oraciones carecen de profundidad y sinceridad. Enfatiza la importancia de hablar con Dios desde el corazón, con amistad y gratitud, de la misma manera que interactuamos con nuestros amigos más cercanos. En las páginas 47 y 48 se introduce una perspectiva profunda sobre la bondad de Dios. La hermana Mary dice que a menudo subestimamos la verdadera bondad de Dios debido a nuestra comprensión limitada. Ella cree que si las personas se tomaran el tiempo para contemplar la bondad de Dios, eso podría inspirarlas a convertirse en santas. Señala que pocas personas oran como Jesús quiere, debido a la falta de confianza. Sin embargo, nos asegura que Jesús contesta las oraciones según el orden de nuestros deseos y la fuerza de nuestro amor. Esta visión nos desafía a orar con una confianza más profunda en el amor de Dios. En la página 61 se analiza el concepto de expiación en el purgatorio. Sor María enfatiza que las vidas vividas sin amor a Dios deben ser expiadas en el purgatorio mediante un sufrimiento intenso. En la tierra estas personas vivían únicamente para su cuerpo físico, descuidando su bienestar espiritual. En la página 62 se propone una solución para lograr rápidamente una unión estrecha con Jesús, el amor combinado con el sufrimiento. La hermana María dice que Jesús espera ansiosamente nuestra respuesta, nuestra disposición a aceptar el sacrificio por su amor. Es un llamado a abandonar nuestra voluntad rebelde y alinearla con la suya. En la página 73 se revela la búsqueda de Dios de almas para expiar los insultos que recibe. Almas que lo aman y hacen que otros lo amen son exactamente lo que busca. Sor María nos anima a estar entre estas almas. Este camino puede llevar a la persecución y al ridículo, pero también profundiza nuestro amor por Jesús. Las profundas reflexiones de la hermana María de la Croix abren ventanas a un mundo espiritual en el que pocos se han atrevido a aventurarse. Sus experiencias y sabiduría nos desafían a reevaluar nuestros propios caminos espirituales. Nos inspiran a profundizar nuestro amor por Dios, aceptar el sacrificio y luchar por la santidad. Al contemplar los misterios de la guía espiritual y el poder transformador del amor, también podemos recordar a las almas del purgatorio. Oramos por su pronta transición a la luz eterna del cielo, porque ellos también son amados hijos de Dios. Pero ahora quiero hablarte de algo más. ¿Estás al tanto de la aparición de la Virgen María más increíble de todos los tiempos? También se tomaron algunas fotos impactantes. No creerás lo que ves. Haga clic en el vídeo en pantalla para verlos ahora.